¡Papapapapapa! ¡Papapapapa! ¡Papapapa! La he matado Y eres más fuerte No es lo que siempre has querido Poder Poder absoluto, Vergil Eres un hijo de Esparda Conviértete en el hijo de Esparda Bienvenido al infierno, hermano Ya no tengo ningún hermano Qué bien ¿Sabes? Yo siempre huía Vivía en los barrios bajos Tú vivías la buena vida Y fíjate ahora No perteneces a ningún sitio Por eso estás aquí Bueno, y porque te maté Me gusta el nuevo look Es la hostia Eh, aquí arriba La gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, ya ves Estoy por aquí Y avanzando directamente Y a ver Bueno, hay dos caminos Y aquí cuando hay dos caminos A veces Dices, ¿cuál será el que hay que seguir? ¿Cuál será el secundario En el que quizás haiga algún coleccionable? Y a veces pues No lo sabes Aunque esta vez Mira, acertado Aquí había un alma perdida de estas Bueno, vale Pues volvamos Por donde hemos venido Ah, mira Puede ir por aquí Vale, guay Seguimos aquí en el infierno Como veis Con la caída de Vergil Se está volviendo Se está volviendo un cabroncete Seguramente Ya veréis Anda, mira Me estoy encontrando cosas Casi sin querer Bueno, oye Por otras que no encuentro nada Ay Uy Y esto Habilidad adquirida Modo demonio Ya lo sabía yo Si es que A ver qué ataques tiene Creo que son los típicos Sí Se pueden comprar más Vamos Mejora Anda Toma cabrón Vale O sea que Lo que decíamos La Yamato Aquí de momento No tiene señal Más Demoníacas Ni angelicales La Yamato La tienes en forma normal Forma angelical Y forma Demoníaca Dependiendo de si pulsas Un botón U otro Mira Vaya mierda No le he hecho nada No le he alcanzado Bueno, a ver Ahora sí Vale Sin más Como no No podía fallar Tienen que venir aquí Más a incordiar Está claro Hago en la puta Hago ese Ahí Ese ataque que hago Casi es bueno En verdad Para cuando están Muchos acumulados Alrededor Tirarlos O sea Alejarlos de ti No me den Uuu Vale Buena 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 Dale ahí Dale Dale Candela Bien Más todavía Y claro Aquí quieren estos Que le reparta Pero bien Vamos Ey mierda Es un Es lento Va tío No tiene muchos ataques Aquí lo Esto Lo demoníaco El modo demoníaco De la Yamato Venga Peta el escudo Ya Vale Ya lo tenemos Aturdió ahí Bien Bien A ver estos dos Vale Guay Guay Me queda ese Vende pa'ca Joder Si que salen enemigos La hostia Iba a decir Dante Dante Que va Dante No Aquí Dante Nada Aquí somos Vergil Hermano aquí Maligno Aunque Recuerdo En el juego Original En el Caraco Lo jugábamos El Vergil Que parecía Todo buen Chaval Y tal Ya veis Muy formal De él Se me hacía hasta raro Decía Joder Yo supongo que habrá una explicación De por qué luego Por ejemplo En el 3 Es el único que se había visto A Vergil En el otro se les había nombrado Pero nunca se se la ha visto Tengo entendido Porque yo Al 1 en el 2 no jugué Pero tengo entendido Que se le nombra Pero que no sale Tengo entendido Yo había jugado antes Al 3 y al 4 Y os tengo pendientes Eso es nada Algún día me pillaré El H de Collection Y lo jugaré Yo sé que te vienen ya El de 1 2 3 Porque me gusta El estilo de juego Es venero Ahora Voy a pillármelo El H de Collection De God of War PS3 Y creo que he fulminado Aquí a esto Vale De hecho voy a pillarlo De God of War Porque también me gusta Y a ver Que tal Perdón Vaya Ahí veamos a Dante Como en forma No sé Una forma fantasmal Aquí Pero es Dante Yo creo que A ver Que no es él Que es una visión De este O algo Unas paranoias Está obsesionado Uy mira Bueno La típica estrellita Para curarte la vida Está bien Me la llevo Dispara A la plataforma Para que se pase Que pase a ser sólida Anda mira Esto está guay Para añadir más No sé Más cosas Variar un poco También Mola Mola No hay nada Para ahí parece Si A ver No hay nada Pues vamos a seguir Por aquí Joder Como estoy Vale Venga Vamos Esto es escenario Es como el infierno Pero me recuerda A escenarios En los que hemos estado Con la campaña Mientras voy a ver Si pido aquí algo Me decía En la campaña De Nedante Hay zonas parecidas No es igual Pero hay zonas que se parecen La verdad Bueno Me llevo esto Y para aquí Ya que vamos A ver Aquí me da que Han asil enemigos No sé por qué Pero en una zona así Tan amplia Que luego igual Me dejan mal Y no salen Hombre vaya Por un momento Pensaba que no Uy esto La suspensión demoníaca A ver como Va el tema Supongo que será Lo típico Pero bueno La salud de Dante Ponen Mira Vaya fallo Madre mía La salud de Dante Anda Esto Me mantengo presionado Anda Es diferente A con Dante Mira Hay un espadito Hacia alrededor Ahí Venga A cortar Oh mola Bueno pues está bien Ya va Venga Esquiva Esquiva Uh Buah chaval Cuidado 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 Ahí Vente para acá Ahí Ahí Si señor Toma Hostia Vale Vale Venga Otra ronda Vamos Venga A tomar por culo Estoy saliendo Tío No me faltaría Más Las realidades De enemigos Son bastante Largas Aquí A tomar por culo Su puta Vale Venga Vamos Chavales Dios Me he librao Ahí Vale Tío Ahí viene Otro por detrás A tocar los huevos Es que Tienes muy poco Que hacer Tú en la vida Tío Ahora voy a por chica Tú cabrón Ahora a ver Que haces Mamón Pumba Venga Pésalo ya Tío Joder No muere O qué Muérete Muérete Ya Hostia Un gran duñón De estos Guay Va azurrado ya Para empezar bien Vamos Por la espalda Por la espalda Joder Sal de esa mierda Ahí De esa esquina Joder Ahí Bien 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 Buena Buena Vergil No voy a caer abajo Ahora Pues si Corre Si Se descaquea Hay por aquí Marcaso Como si fuera Sangre De color blanco Como si fuera La sangre De este Igual Del Dante Por supuesto Dante Vale Vaya que si Te sigo Cabrón Que quieres Hostias Voy a pagar Por esto Dices A ver aquí Que hay Si hay algo Claro Claro está Pues parece que si No Joder Cago en la puta leche A ver Con cuidadillo Joder Así Vale Bien 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 Oye Esto no está de más Pillarlo Oye Vale Vamos a Vamos a ver Al Dante Este raro Todo pálido Uy Ahí como llego Hijos de puta Mira esto Me lo pillo Ven para acá Se rompe Cago la puta Ahí Y aquí no sé Tío No sé Cómo se llega Así que voy a avanzar A lo mejor luego Encuentro alguna zona Por la que entrar O que se yo Una estatua divina Objects Nada Venga Vamos para allá Hostia Pelea Mierda Estos cabronazos Encima tiene el escudo Por quitárselo Y ahí petarlos Vale Vale Venga Más Joder Más de estos Ala Y luego en el suelo Y luego en el suelo Cabo y cuidado de estos Para que me molesten Ay tío Dios Hay que tener cuidado ahora Porque estoy pendiente De los del suelo Y los de arriba Pues te tocan los huevos Y empiezas a estar pendiente De uno o de otro Y te lías Y te joden Como están haciendo a mí Madre que lo parió Uff Casi me voy Me tiene que haber matado Joder Vente 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 para acá Bien Vale Ahora vosotros Ya Ya lo tengo Eso Sincordeándome Hijo puta En la caída Me ha dado un espadazo Ese Cabronazo Bien Me cago la puta Me hacía yo Que no salían de esto Madre que los parió Puta muerte ya Hostia Cuidado Cuidado Estoy tocaillo Estoy tocaillo Que cuidado Hay que andar con cuidadito No me gusta ahora Ahí Vente para acá Así que Que mierda Tío Vale No me dais vida Hostia Joder Vamos ahora Voy a activar las espaditas Expensión demoníaca Vamos Estoy mirando Es que No me da vida Como a Dante Chaval Vaya mierda Pues nada ¿A qué lo va a hacer? Uff Vamos Venga Va Hostia Hostia puta Bueno Enano fuera Vale Bien Bien Bueno Ay ay Mira como guarda la llama Todo Todo chulo Se queda esa espada Ahí Bueno Anda Yo no me voy a quejar Tampoco A ver Bueno Vamos a Donde hay que ir Y dejarnos de Donterías Pero no se quita Eso será un fallo Tío He encontrado algún fallito En este DLC Ya Me he fijado No mucha ni gran cosa Pero alguna cosilla Y el más descartable Quizás sea este Porque He desactivado esto Y sigue activada La espada esa O no se A lo mejor Nada Y quizás sea cuando Tienes poca vida Que se quede una espadita Desactivada Supongo No se Será eso Digo yo Vale Vamos allá Mola estas partes De plataformas Están guay Pamba Cobarde Cobarde Pecador Venga Más hostias De aquí Venga Repartir No Yo Por mi Sin problema Y si Lo que creo Estas manchas Ven en el suelo Blanca Creo que Es como Si fuera Una sangre Unas manchas De sangre De Dante Lo que pasa Que en color blanco Porque Allá Donde Por donde Va Me sale La marca Esa Por el suelo Las manchas Vale Fuera Mira que bien Me ha venido Esfera verde Uy si señor Guay guay Me iba a usar Alguna Estrella De esas Verdes Que bueno Para eso Están Si hace falta Aunque en el juego Original Cuando lo acabé No recuerdo Si lo usé O apenas Así que El estilo de combates Me da mejor Que con este Ligeramente Mejor También Bueno No se Llevo menos Jugado Luego Me lo pasé Más veces Del Devil May Cry Aparte De la vez Que lo grabé Que la que lo grabé Fue la primera Y claro Ya de la costumbre De tener más combos Más cosas Y de la práctica Se me da muchísimo mejor Ahí está El tema Me saqué Todos los logros En el juego Como por ejemplo Estaba pasárselo En Nephilim Que es el difícil Haciendo en todos los escenarios Triple S O pasarlo Bueno En todas las dificultades Me lo ha pasado En todas Todas Las más chungas Todas Pero le eché horas Joder Pensé que me podía pirar Ya De repente Vi que miraba para allá Y no salía nada Joder Es que salen de escudo Sale el capullo De las motosierra Dos de motosierra Creo Joder Vale Me ha cazado Chaval Me ha cazado al vuelo Que tontería creer así Joder Estoy haciendo los gilipollas Estoy haciendo los gilipollas No, no Voy a tener que tomarme una Pero ya No, aquí no Aquí no Cambia rápido Ahí Vale Al final me la tengo que tomar Mira Vale Se cayó abajo Este Cuidado Venga Va Muérete Coputa Para abajo que se va Toma Ahora tú ¿Qué? Apullo Raka Muérete Sí Se muere Que obediente es Buena Para vacilar un poco Vengo hasta aquí A ver si hay algo Pero no veo nada No creo que haga nada Así que No voy a pirar Por este sitio Vamos allá Chavales Ahora donde nos lleva esto No tienes escapatoria No hostia Vea vacilón el Dante ¿No? Haciéndonos ahí Madre mía Que vacilón Bueno A un saia Este se nos quiere escapar Pero no Corre Corre Virgil Corre Buena Como bueno Estas zonas De plataformas Os lo digo Me mola bastante Así que si quiere Madre mía Segundo salto Dante Vamos Vamos Llevo tiempo Llevo tiempo esperando esto ¿Un último chiste Dante ¿O ya hemos terminado? Bien No Por favor No Ya no lo necesitas Vaya Vaya El Virgil Se está volviendo maligno Del todo Ya veis Y nada Bueno Simplemente ahora me iré despidiendo Os dejo las puntuaciones Aquí Que bueno Es de lo de menos Simplemente trato de divertirme Pero bueno No es una gran puntuación Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Me voy a despedir Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Del canal Un saludo a todos Votad Comentad a ver que os ha parecido Y nada Hasta los próximos vídeos Adiós Adiós